En un caso destacado, el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen celebra la exitosa recuperación de un bebé de un año afectado por geogelmitiasis, una infección parasitaria intestinal que afecta con mayor frecuencia a las poblaciones más vulnerables. El menor proveniente de la comunidad nativa de Matereni, San Martín de Pangoa, fue dado de alta tras superar dos semanas de sangrado, diarrea y dificultades respiratorias. Bueno, es un casito muy interesante que desde un niño, varoncito de un año, de una comunidad nativa de San Martín de Pangoa, que es referido al Hospital El Carmen, debido a que padecía ya más de dos semanas de enfermedad con sangrados, diarreitas y en las últimas semanas presentó un cuadro de dificultad respiratoria, motivo por el cual es referido. Inclusive llega con una hemoglobina de 3, que es una anemia muy severa para un pequeño de un año de edad. El doctor Oscar Eduardo Vera Romero, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital El Carmen, condujo una exhausta investigación, concluyendo que el bebé estaba afectado por 3 parásitos, los comúnmente presentes en aguas no tratadas, en posadas o de lluvia. Desde el punto de vista de infectología, nos llaman como interconsultantes al área de hospitalización de pediatría. Se revisa la historia, se conversa con los papás, principalmente con el papá, porque la mamá no habla mucho el español, y recolectamos algunos datos que nos hacen sospechar de un proceso infeccioso de tipo parasitario. Se le pidieron las muestras, fuimos inclusive hasta el mismo laboratorio para poder ver el resultado en microscopio y obtuvimos huevitos de algunos parásitos. Dentro de ellos, la uncinaria, que es un parásito muy frecuente en la región selva y que genera en los niños menores de 5 años, pues anemias severas, inclusive la muerte del paciente. Y justo esos signos y síntomas padecía nuestro pequeño. El bebé presentaba una hemoglobina extremadamente baja, indicando anemia severa para su corta edad. Tras confirmarse la presencia de los huevos de parásitos en el organismo del bebé, se implementó un tratamiento integral. Esto incluyó una transfusión de plaquetas globulares para estabilizar la hemoglobina y un tratamiento combinado de 3 días para eliminar los parásitos, especialmente la uncinaria, causante de la anemia severa que presentaba el menor. Bueno, definitivamente recordemos que la región junín tiene dos grandes áreas geográficas, lo que es el Ande, la cordillera de los Andes, en donde se ubica pues Huancayo, y también tenemos lo que es la región selva. En la región selva hay ciertas enfermedades más prevalentes como los parásitos. Una de las formas para prevenir es la higiene, la higiene, el lavado de manos principalmente. Hervir el agua, ya que a veces también en la región selva no contamos a veces con todo lo que es el agua potable, y a veces ellos utilizan el agua de ríos o de pozos, y para poder evitar la contaminación o eliminar a los huevos de los parásitos es hervir el agua. Asimismo también el lavado de las frutas y alimentos y cocinarlas, hervirlas, es una gran, gran fuente para reducir la infección de estos parásitos. Muchas gracias.